Exactamente, la verdad que es otra cara muy distinta el año pasado, sin distancia, interacción social total, hoy está seguro de buscar y la verdad que tenemos una cosa en común, tanto familias como profesorados, de que los niños necesitaban ya tener ese contacto y esas relaciones sociales y podemos decir que a partir de hoy ya, pues, volvemos a esa normalidad tan ansiosa. Pues la verdad que al final no se han quedado tantos niños fuera, porque incluso de la lista de espera que había de tres años se ha matriculado finalmente. Creo que se han quedado, pues, tres o cuatro alumnos de tres años, concretamente. La verdad que es un colegio súper demandado, se ha notado bastante. Hemos intentado, por ejemplo, reducir un poco el material escolar, reducir un poquito el material infantil, para que las familias, pues, no noten esa subida, que por desgracia ha subido en todo, el material escolar también se ha dejado de subir. Uy, de sandito. Sí, bastante. El material y de libros. Bueno, pues, material en realidad no ha sido mucho, ha sido poquito. Mi hijo está en tercero de primaria y tampoco ha sido mucho. El libro es que nos han dado muy poca beca. Nos han dado solamente tres libros y lo demás lo tenemos que comprar todo. Hemos reciclado mucho, hemos reciclado mucho. Muchísimas cosas que se piden y que no se utilizan y entonces, bueno, pues, este año nos han valido. Así que nosotros no hemos notado mucho en ese sentido, porque muchísimas cosas nos han valido. Gracias.